El posible hallazgo de la primera luna fuera de nuestro sistema solar fue anunciado por un grupo de astrónomos. Sus características La exoluma no se parece a nada en nuestro vecindario cósmico, es del tamaño de Neptuno y orbita un planeta que es el del tamaño de Júpiter, pero con 10 veces su masa. El objeto fue descubierto en datos captados por la nave espacial de la NASA, Kepler, y después fue observado con el telescopio Hubble. La revista especializada Science Advances publicó los resultados de los astrónomos David Kipping y Alex T.H., quienes aclararon que se necesitan más observaciones para entender el sistema planetario lejano. Hemos tratado de descartar otras posibilidades como anormalidades de las naves espaciales, otros planetas en el sistema o actividad estelar, pero no hemos dado con ninguna otra hipótesis que pueda explicar toda la información que hemos recabado. Kipping, de la Universidad Columbia en Nueva York. Hasta ahora, los astrónomos han descubierto más de 3.500 exoplanetas, estos satélites naturales se han resistido a los límites de la detección con las técnicas actuales. ¿Cuáles?